Y el equipo llevó a la pelota por izquierda Y otros apuntaron a que Messi como capitán debía dar el ejemplo Y seguir corriéndose aquel árbitro de por culminado el encuentro Y el equipo se ve en el partido Y el equipo se ve en el partido Y el equipo se ve en el partido Había situaciones en las cuales vos estabas en el Barça Parado en un punto Estuviste parado un minuto, un minuto parado Le damos tres cuartos Y el equipo se ve en el partido Y el equipo se ve en el partido Se mueve su mano, izquierda, derecha, izquierda Pero parado es boludeces que se veían en la sección Yyy está parado Y el equipo haciéndote el desorden, ¿no? Y de repente, tú entraste y la grabaste en un ángulo Tío, acá el problema es Messi Acá el problema es Messi Hablemos en serio ¿Es el problema? Sí, es el problema ¿Por qué? Porque es el peor jugador de la cancha hoy El peor jugador de la cancha ¿Sabes por qué? ¿Por qué no participa? Y además le decía que a lo mejor llevaba 10 minutos en banda Y no lo encontrábamos o no aparecía en el juego, no participaba Y le decía que viniera a participar dentro del juego Él tiene que participar, el mejor futbolista del mundo no puede estar 10 minutos sin tocar el balón Y el mejor futbolista del juego, no se puede hacer el desgastro de la cancha Y el mejor futbolista del juego, no se puede hacer el desgastro de la cancha Y el mejor futbolista del juego, no se puede hacer el desgastro de la cancha Y el mejor futbolismo ¿Por qué? Para saber exactamente dónde está el control、 cuál es el plan ¿De qué? Les Sicos, car coming between the candies Y yendo El mejor futbolista del juego Y el mejor futbolista del juego Y les canto Lo sé no measion lack le voy a jugar mal. Y si no está en el partido, no aparece, va andando, la coge y adiós. Es el Messi, resume todo. Sé que me va a llegar la prueba en un momento, que no me tengo que volver loco y sé que donde estoy parado puedo hacer daño al rival. Entonces espero, espero un momento porque sé que en algún momento me van a llegar con los jugadores que tenemos. ¡Gracias!